Buenas, bueno donde estamos hoy que nos toca? Hoy estamos en la sierra de Mahoma en San José que es un mar de piedras muy particular que vamos a ir a ver justo ahora así que acompáñanos y vamos para allá. Bueno, abrimos la portera. Adelante, acompáñennos. Bueno, acá tenemos ya las primeras piedras gigantes del recorrido. Ya arrancando, no caminamos ni 100 metros y tenemos estas bellezas. Hasta arriba, eh. Cuidado. ¡Woohoo! Empezó muy bien. Y seguimos. Es un lugar muy lindo para hacer senderismo en pareja porque acá uno realmente no se cansa tanto. Puede venir a disfrutar, poder ir charlando y apreciar todo porque la verdad que se disfruta mucho. Cada vez que hemos venido acá, se los recomendamos. Sí, es un lugar para venir con toda la familia. Vienen nenes re chiquitos, gente re grande. La verdad es que la dificultad es muy, muy baja. Así que venga. Miren ese mar de piedras hacia donde estamos yendo. ¿Cómo se llama esa piedra? Esta es la piedra del equilibrio. Abajo se ve como está apoyada apenas un par de bordecitos y está prácticamente en el aire. Literalmente. Eso. Cuidado. Eso. A ver cómo está el equilibrio de Dani. Eso. Alimentando. Y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Siempre acá cruzamos arroyitos, puentecitos... A ver acá... Bueno y acá tenemos la piedra moto. ¿Por qué será? ¿Por qué carajos es la moto? La piedra vespa. A ver, subí vos ahí. Y acá tenemos la moto. Muy bien. Y acá hay una montaña de piedras pero re altas. ¡Wow! Que tremenda vista que hay para allá abajo. Tremenda vista. Estoy trepado acá en un borde. Pica. Pica. Y lo más lindo de venir a estos lugares altos es compartir la vista 360 siempre. Miren el mar de rocas que tenemos acá. Roca. Roca. Chiste interno. Pero allá sigue, sigue. O sea, esto se alarga kilómetros y kilómetros para allá. No, no es que estamos acá en una montaña de piedras y ya se acabó, no, no, sigue todo para allá. Así que nos desafiamos a que vengan a conocer acá, a explorar, porque la verdad que no hay como aburrirse acá. Hay un montón de cosas para descubrir, para bichar. No, 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 no. Bueno, y acá encontré una grieta y como me encanta meterme en las grietas. Voy a ver qué hay adentro, acompáñenme, así no se lo pierden. ¡Wow! Y para allá hay otra, pero esa ya me supera. Vamos para ahí, ahí adentro quiero ir. Paso estrechito, hay un poco de espinas. Esto no es el sendero oficial, pero para mí lo mejor es venir y sacarse uno de la curiosidad. ¡Ay, no, no, qué bueno está! Hasta tiene ventana, un pastito acá, muchidito. Que son helechos, helechos. Te recomiendo que bajes. Y esta es la ventana, una ventana como triangular, está imponente. Y la vista que tiene, no, no. Y estoy acá, en una cuevita. Acá tenemos la claraboya. Ahí arriba, una entradita de aire. Ahí viene Gaby. ¿Qué te parece esta casa? ¡Wow! ¡Qué linda! Me mudaría a Bragán. Es cómoda, y mirá la ventana, no te pierdes. Sí, sí, sí. Me gusta salir con las ventanas. Se sale por acá, ¿no? Sí. Y de nuevo, esta vista asombrosa. ¡Cállame! ¡Cállame! Bueno, volvimos al sendero. Ahora sí, el caminito es, todo por pasto. Así que, si quieren venir modo tranqui, o bien la parte anterior. Y miren el caminito, que es bastante sencillo y lindo. Bastante sencillo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Súper finito el pasaje entre piedras Y si es el lugar Nos llevábamos A los paredones Ahí anda Por el sendero estrecho Ahí viene Dani Bueno y ahí el parecido está la piedra conejo Ahí dice conejo Si alguien lo ve que me avise Ahí se re besan las orejitas Ah bueno si El ojo Es re un parejo Y acá llegamos a la piedra que te aplasta Y ahí Dani Aplastado en una piedra Tremendo Zona energética Zona energética Cueva Vacas A correr con las vacas Y acá está lleno de montículos de piedra Que la gente los arma acá Lleno lleno Estos montículos son Se hacen a nivel mundial En todos lados En todas las cumbres O islas O lugares remotos Es como decir Estuve acá Como dejar tu marca Una marca no dañina ¿No? Porque es como Tras un par de piedras Las apila así Y listo Bueno Vamos a dar por terminado El sendero Porque allá de fondo Se ve la cruz Ya Así que Terminamos El trekking Gracias por acompañarnos Pueden seguirnos Y darle me gusta al video Nos ayudan un montón Estamos subiendo contenido De Uruguay Y de otros lados Semana a semana Las semanas Y bueno Nos vemos la próxima Nos vemos Chau 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 Chau